TIRANO DISFRAZADO Taimado aventurero, quijote y altañero, estúpido embustero, te has vuelto a equivocar. Y ahora que estás prendido, de unos ojos bonitos, hay corazón maldito, despacio, despacito, te has vuelto a enamorar. Se ve que no escarmientas de todo lo pasado, te tienes sin cuidado el verte encadenado por el amor una vez más. Te gusta cobijarte al sol que más calienta, desatas la tormenta y dejas que la cuenta después la apague yo. No te acostumbres a probar el amor, es una bebida fuerte, a veces salva y a veces causa la muerte. Se abre los ojos y el amor está ahí, entonces que Dios te guarde, porque es inútil querer escapar cuando ya es tarde. Maldito desgraciado, mendejo entrometido, traidor aborrecido, amante presumido, has vuelto a fracasar. Y ahora que le hacemos, la suerte ya está echada, y el alma enamorada, como una llamarada, no puede echarse atrás. Mira que te lo dije, no toques ese fuego, porque en tu propio juego vas a quedarte ciego por la luz que ese amor te da. No te acostumbres a probar el amor, es una bebida fuerte. A veces salva y a veces causa la muerte. Si abres los ojos y el amor está ahí, entonces que Dios te guarde, porque es inútil querer escapar cuando ya es tarde. No te acostumbres a probar el amor, no te acostumbres a probar el amor, pero en una bebida fuerte. A veces salva y a veces causa la muerte. Si abres los ojos y el amor está ahí, entonces que Dios nos guarde, porque es inútil querer escapar cuando ya es tarde. Bueno, espero que esto les haya gustado y os servido. Esta canción es, yo creo que ha de ser un poco antigua, de Marco Antonio Muñiz, pero está bonita, o sea, vale la pena. Nunca la había sacado, o sea, nunca nadie me la había pedido, pero sí, si la había escuchado, quizá nomás una vez en la vida la había escuchado, o sea, sé que sí la había escuchado, pero, o quizá nomás un pedacito. Pero bueno, ya la he escuchado, ya la encontré, digamos, sentido, y dije, ah, pues está bonita, vale la pena. La escuché porque uno de ustedes, bueno, no de los videoalumnos, en el sentido de que por medio de internet, sino de, tengo ahorita un videoalumno, que es muy buen alumno. O sea, no crean que lo digo porque lo va a ver en el video. Pero bueno, gracias a él, sí les puse los dibujos, porque normalmente no pongo los dibujos, digo, pues cualquiera puede, puede bajar un, ¿cómo le llaman? Guitar Chords Chart, en PDF, ¿no? De internet, y entonces ya más o menos enterarse, por lo menos de una o más, a veces más de una opción para los acordes raros, ¿no? Los acordes que uno no conoce, uno dice, pues, con esa información ya. No, además, si se pone uno a razonar, este, eso de las, las pisadas, que por cuáles tonos están formadas, por decir, que dicen, a ver, pongo do mayor, y hagan de cuenta que no tuviera el capo, entonces decimos, ah, do mayor, ah, cuáles tonos forman do mayor, y entonces decimos, ah, pues aquí está do, aquí está mi, porque aquí está do, porque aquí está la, la sostenido, si, y aquí está do, entonces aquí, este es, este, re, re sostenido, mi, entonces, ah, decimos, ah, bueno, tiene do, tiene mi, después aquí, suena, suelta, entonces sol, y aquí, suena en el primer traste, decimos, ah, es do, entonces do, mi, sol, do, y mi, ah, entonces aprendemos que do mayor está formado por do, mi, y sol, y que también si lo ponemos acá, también si nos ponemos a contar, etc., vemos que también está formado por do, mi, sol, etc., o sea, como quien dice, si uno se pone a razonar eso, y ayudado por el, por el guitar course chart, que puede uno bajar del, de en PDF, ya va uno aprendiendo otras opciones para, o sea, si decimos, ah, por ejemplo, esta pisada, menos que, porque le llamo GM6, esta, esta es, o sea, ahí les puse, que es este, que es este, ¿cómo se llama? GM sobre E, porque GM es esta, y entonces le ponen, lo ponen aquí, con bajo aquí, GM sobre E, pero si la hacen así, como si, aquí sí puede sonar toda completa, bueno, todo esto y abajo, esta no, porque no la estamos pisando, entonces, como es un tono extraño, la, decimos, no, aquí no, ahí no, pero esta no tiene que sonar, pero, todo lo demás si puede sonar, esa es GM6, no, digo, GM6, esta sí, esta, porque bueno, si la pisamos así, esta, claro, ahí sí ya podemos, incluir eso, ah, no, pero, ah, no, sí, sol, sí, no, sol, si, re, sol, si, re, sería este, sol mayor, pero, si le ponemos un si ahí, ya valió todo, porque entonces, porque es el, es el, tendríamos que hacerla así, si la hacemos así, ya podemos permitir que suene toda, pero, no, pero, tenemos, tenemos que tocar también esto, bueno, ya me estoy complicando, como quien dice, pero bueno, la cosa es que les digo, si ustedes se ponen a estudiar eso, van a aprender mucho, espero que les haya gustado, y os he servido, sobre todo a la persona que me la pidió, y hasta pronto.